Nuestro programa de 250, futboleros 2.0 Hoy día íbamos a hacer el programa ya desde Nuestra nueva casa, ¿de acuerdo? Pero, hemos decidido todavía que vamos a manteneros unos días más acá Pero ya, me parece que mañana podemos hacerlo ya O el lunes ya empezar en nuestro nuevo recinto Y la verdad que estamos muy contentos de que sea así Pero todavía no hay ni una silla Así que por eso no hemos ido Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos, Jan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eli? Un saludo para ti, también para toda la gente ¿Cómo le fue a Barcelona, Jan? 3-0, pero yo te presenté mi renuncia Puse mi cargo a disposición ayer Y bueno, me corregí, te dijiste que no te puedes ir Y al final me quedo, pero admití, me equivoqué Lo siento, tienen razón los que nos siguen Me equivoqué, nada más Yo estoy en desacuerdo contigo, Jan, completamente Pero si... ¿Porque se acabó el grupo o no? No, todavía no se acabó ¿Y le puede dar vuelta? No, pero ya está No, no, ya está, no Puede dar vuelta a Barcelona Si queda tercero ¿Por qué te bajas del barco? Pero si queda tercero, que es complicado No, ya no lo diga Si queda tercero, va a ser protagonista de la Sudamericana Ah, protagonista En la Sudamericana, protagonista Bien, bien, bien Yo lo que creo es que hay mucha copa todavía Binacional ayer pierde feo Es no solamente un golpe para Juliaca Para Binacional Sino también creo que yo para el fútbol peruano en general Y pierde feo Y puede pasar que en la siguiente fecha gane el local Seis puntos y el grupo sea muy parejo Porque esa localidad de Juliaca La verdad va a ser un infierno cuando vaya River Y la liga de Quito viene de perder muy feo con Sao Paulo Ahora, con Sao Paulo tendría que pasar algo similar Pero si le digo al técnico de Binacional Al profe Torres Profe, así como Jan Rodríguez Oficial Siempre recalca Que a los laterales en la Copa Libertadores A los laterales peruanos Hay que protegerlos Bueno, profe Cuando juegue Copa Libertadores Profe, no repite equipo el torneo local Porque ayer Binacional Se queda sin piernas En el segundo tiempo Es un flan defensivo No voy a desconocer que River era 4 o 5 goles Arriba de Binacional Si no era 6 o 7 Pero hermano Binacional Si vas a jugar con River Contra Boys Hermano, ponga un equipo B Guarda a los jugadores Cuídalos Vas a jugar con River 8 te comiste, papá No, tienes que dar prioridad a un torneo Si quieres a Libertadores O si quieres el torneo local No puedes repetir la formación Mira, cuando el multicampeón de Bianchi ¿Qué hacía? Ya bueno chicos Quieren a Libertadores Quieren que Boca gane a Libertadores Bueno, somos Boca Un gran de Sudamérica Pero el torneo es de junio De enero a junio ¿No? Y la clausura para ellos era de enero a junio ¿Qué decían ya? Nos dedicamos a la Copa Y dejamos de lado el campeonato Y toda la vida Cuando campeonó Bianchi En Libertadores Fue así Dejando de lado un torneo En local Y campeonando En el torneo internacional Siendo Boca Dejaba de lado un torneo Siendo Boca Acá me dice Marco Antonio Meléndez Le dice ¿En qué deporte se puede competir así? Un equipo de 150 millones Contra un equipo de 5 millones ¿En qué deporte colectivo se puede? En el fútbol se puede En el fútbol se puede Justamente esa es la droga del fútbol Que un equipo de 5 millones Le puede hacer partido A uno de 150 Como Cienciano Por ejemplo ¿No? Que le ganó a River Que era muy caro A Santos Que era muy caro A la Bucatólica Que era más caro Que Cienciano A Nacional de Medellín También que era más caro Que Cienciano Y después la Recopa Boca Por eso ¿No? Es como ayer también Que todo el mundo daba A Liverpool Que pasaba la llave Ya contra el Atlético de Madrid Yo lo dije eso Que viene mucho mejor Que se cayó en los últimos 4 días Pero igual decían Que Atlético de Madrid Iba a sucumbir Ante el conjunto de De Liverpool ¿Qué pasó? Por eso es fútbol En estado puro Eso es el fútbol No te bajes del coche No vayas a hacer arreglo Vas a quedar mal Está grabado Está grabado Cuando tú preguntaste ayer El resultado del partido Yo dije 1-1 ayer Ya yo que te dije 90 minutos ¿Qué te dije? Que pasa que pasa No, no, no Yo te dije Tú me preguntaste ¿Cuánto queda el partido? Te dije Gana Liverpool 1-0 Te dije o no te dije Eso no lo escuché ¿Cómo que no? Vamos a buscarlo Eso no lo escuché Está ahí señor No vayas a hablar Yo dije No, no señor Usted estaba con su carita De triste No señor Porque pasó No es verdad No es verdad Porque para empezar Yo para empezar No soy anti Atlético de Madrid No soy anti Para nada A mí me encanta Atlético de Madrid De hecho gané Una de las apuestas más maravillosas En la historia de la televisión deportiva del Perú Cuando dije que Atlético de Madrid Iba a ser campeón de España Y que iba a ser campeón de la Champions Y en el último minuto le quitaron la Champions Fue campeón de España Yo contra Atlético de Madrid no tengo nada Lo que dije ayer en la transmisión Es que Liverpool ganaba 1-0 Tampoco Dije Liverpool ganó 1-0 Nunca Y después me emocioné Y quería que pase Liverpool Que es distinto a que yo haya querido Que el Atlético de Madrid Se vaya por la puerta falsa No señor No mienta Que ese es su Su clásico argumento De la mentira De la trigiversación Pero lo que sí quiero decir Usted se confunde Yo no miento Bueno lo que sí quiero decir Vámosle a la gente He admitido mi error Mi brutalidad He dicho que Chicos lo siento Les pido disculpas Barcelona se recupera señores Yo me equivoqué con Barcelona Guayaquil Para que vean como se baja el carro en una ¿Sabes por qué me equivoqué? Porque yo Y voy a admitir porque es un error Así como la FIFA sanciona Errores de reglamento Te equivocaste equipo No, no, no Así como la FIFA sanciona Errores de reglamento A los árbitros No hay interpretación Si no de reglamento Yo me equivoqué Al no averiguar bien Yo pensé que era el DIM Y no el del Valle Mientes El del grupo De Barcelona Guayaquil Mientes Yo admito Me equivoqué Pero es peor eso Eric Mientes Pero Eric eso es peor Si sabías que eres independiente del Valle Si sabías Eso es desinformación Mientes señor Eso es peor No, no, no Eso es peor Te quieres escudar la desinformación Deportivo Es peor No saber un dato Tan fácil como ese No señor Me emocioné Leí así Estábamos aquí Me equivoqué Y dijimos Me equivoqué Dijimos claramente Y Barturén va a darme la razón Dijimos independiente del Valle No, no, no A ver, a ver Dijimos independiente del Valle No se haga usted Lo hablamos No se haga usted Antes de que No se haga que la desinformación Me traicionó No se haga usted Déjame terminar Antes de que Barturén Antes de que yo me la juegue Por el Valle Yo pensé que era DIM Y como ustedes estaban hablando No, sí, que pasa o no pasa Sí pasa Y llega mínimo cuarta de final Ya, ya, ya Pero con el tipo de la cabeza Nunca pierdes Ya cuando Barturén Nunca pierdes Ya cuando Barturén Dijo el equipo Ah, ya, bueno Por no quedar como desinformado Y con honestidad pura Dije ya, ya, la continúo Pero sí dudé con el del Valle Porque es una equiposa también Pero bueno Sí, ahora Es peor estar desinformado Que no atinarla Es peor Ahora, hay una cosa Yo tengo la culpa Los brutubers tenían razón Nada más Me equivoqué Una cosa combinacional ayer No es lo mismo Que Binacional pierda 8 a 0 Que pierda Cristal o Alianza Porque claramente Cristal, Alianza En la Libertadores Son equipos mucho más Estructurados A lo largo del tiempo Son equipos Acostumbrados Que contratan Siempre bien Que luchan siempre Los títulos Entonces Una derrota De Cristal 4 a 0 O una derrota de Binacional 8 a 0 con River Es casi lo mismo Es casi lo mismo Lo que pasa es que el número Hace una estadística Muy desfavorable Porque lo convierte En la peor goleada Pero Creo yo Que Binacional Mucha gente lo sospechaba ayer Yo la verdad No quise sumarme Porque confié en Binacional Y esperé que podía Hacer un partido Digamos digno Y perder 3 a 0 O que River no acelere Y pierda 3 a 0 Pero mucha gente pensaba ayer Que se comiera 5, 6, 7, 8 goles Mucha gente lo pensaba No, mucha gente dijo 15 a 0 23 a 0 6 Algo que se repetía mucho Era el 6 a 0 Y 5 a 0 Pero alguien dijo 8 a 0 Dijo también Se dio 8 a 0 Ahora Perú No era descabellado Yo vi ayer los goles Perú se ha comido Yo te digo No me sorprendía Perú se ha comido varias goleadas La que más recordamos Era el 9 a 0 De Huancayo ¿No te acuerdas? Claro El defensor del Sport En su americana Cristóbal Cubías Que se burlaron de Cristóbal Cubías Ese es más fuerte El 9 a 0 Que dijo una cosa Creo que Mosquera Del equipo que armó Cubías Con 10 extranjeros Que primera vez jugaban juntos Un partido internacional Dijo algo Mosquera Y después de 6 años El señor Cubías Respondió de Paraguay También burlándose Del 8 a 0 De Wilserman Ante River Plate Todo da vuelta Saludos a Perú Dijo Dijo que suba el Cubías ¿No? Como que fue la recordada ¿No? La 9 a 0 De Huancayo En Uruguay Antes de pensar De Sporting Pero River te puede hacer River Sao Paulo Flamengo Te pueden hacer Pasar Una noche Estrepitosamente Horrible Si tú eres Un equipo Tan pequeñito Como Binacional Binacional Esto podía pasar Esto podía pasar A mí no me sorprende A mí lo que me sorprendió Jan Y te digo Si me sorprendió Pero también Caigo en cuenta Que así es el fútbol peruano Un fútbol con poca identidad Es lo de Manco Y no me sorprende Que le pida la camiseta A Nacho González Todo el mundo Lo hace Hayo lo hizo Contra Brasil En fin Ejemplos hay muchos 8 a 0 ¿Cómo quedó Perú Brasil? 7 a 0 ¿Cuál es el 97? 97 ¿Jugó Hayo esa copa? Seguro que jugó Hayo ¿Pidió la camiseta? Si también También la pidió Creo que también Rebocio También creo a Ronaldo Han pasado Bueno está bien Pedir la camiseta Digamos Es un hecho Que sucede Claro Si pierde 7 a 0 Hermano No se la debe pedir a nadie Acá me pasa una foto ¿Qué me parece a mí terrible Jan? Acá cierro Lo que tiene que ver con el tema Lo que me parece terrible Es que Manco cuelgue esa foto Y encima cuelga la foto La cuelga del compañero Si está Es absolutamente Absolutamente Indolente Claro Si está mal Sin identidad alguna Si está mal visto Yo creo que para el 30% No está mal visto Para el 70% Está mal visto también Hay que decirlo ¿No? Y bueno Tú no puedes Vivir tu vida Con lo que diga la gente Pero hay que Como dices tú Hay que ser un poco más Inteligente Tener criterio No ser indolente Te ganan 8 a 0 ¿No? Si pierdes 4 a 2 No pasa nada Y encima es un jugador Es un jugador menor Menor que Manco Manjas O sea Menor que Manco Ni siquiera es mayor que Manco Que creció con él Y aún así está mal Va desesperado El jugador dice ya Creo que creo que El jugador dice ya En el vestuario Como que ya 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 No ya Sales en pantalla Sabes que las cámaras están ahí Haces eso No ahí no se dio cuenta de repente No pero hermano No se puede dar cuenta Déjame defenderlo un poco Por favor En la cancha no se da cuenta Pero después Como subes la camiseta hermano Como no se va a dar cuenta Pues él Está en la cancha Hay cámaras Es como si tú te pelearas Con un reportero de cancha Después del partido A segundos De repente Manco no tiene idea De cómo es el lenguaje televisivo Pero digamos que Manco Tiene el desliz Y justo la cámara lo capta Cuando pide la camiseta De hecho ya pedirla Perdiendo 8 a 0 Es una actitud de indolencia Alucinante Absoluta Tú me dices Deza o Manco Quien es más indolente Y para mí es Manco ¿De acuerdo? Porque vienes de comerte 8 goles En la Copa Libertadores Ambos creo yo Y en este caso Ok Puedo entender que los jugadores Puedo entender que los jugadores En sus códigos Se pidan camisetas Lo puedo entender No entiendo que perdiendo De esa manera Pero lo puedo hasta entender Y ayer cuando sale La imagen Y se ve la imagen Y la gente comenta Acerca del tema No pasaba de ahí Yán Rodríguez No pasaba del gesto de Manco Que pasó por un Digamos un tema De falta de tino Pero hermano Colgar la camiseta En tus redes Y comerte 8 goles Listo hermano Mira alguna vez También cuando no había Cuando no había Facebook Instagram No había eso Lo decía Marcarián Alguna vez Alguna vez La U jugó en Rosario Contra Central Y perdió 6-0 Y bueno Gustavo Grondona Pidió una camiseta ¿Se acuerdan? Contra Central Claro Le voy a mandar las fotos Roche total Roche total Indolencia total Le pidió las fotos Ya Con un 6-0 Y yo me acuerdo Porque había escuchado A todos los programas Que también se armó un debate Y hubo debate Hubo debate en ovación Y en varias redes La gente te reclama Que dijiste que perdían 2-0 Años 2000 ¿Cómo? No, no, sí, sí Yo también lo decía Es que yo pensaba Que empataban 0-0 En el primer tiempo Y perdió 1-0 En el primer tiempo ¿No? 1-0 ¿Cómo fue? 1-0 1-0 Yo pensaba que empataba En el primer tiempo 0-0 Lo aguantaba Lo aguantaba Y en el segundo tiempo River ya le metía 2 Pues nunca imaginé 8-0 No, alguna vez En el año 2000 La U venía mal Y bueno Creo que fue en 2001 No me acuerdo Estaba ahí Grondona Y la U pierde 6-0 Y Grondona Ídolo y capitán Y uno de los mejores jugadores Estranjeros que venía del Perú Para la U Pidió la camiseta Que se armó un escándalo Eri Yo me acuerdo Escuchar la radio Y ver No, que no es posible Que esto que el otro Que acá sí huiría De verdad que falta de tino Falta de tino O sea Y lo hizo un tipo Grande Un tipo con experiencia Como Grondona Más grande De lo de Grondona Te digo Ahora Digamos que Digamos que No es No es No es No es Manco Jugando por Binacional Sino jugando por Cristal Y pasa eso ¿Qué sucede? No, también Más magnitud No, también Ni qué decir Alianza a la U No Mayor magnitud Hermano Eso Eso de Alianza a la U Cristal Se arma todo un lío Te digo Se arma todo un lío Se arma un lío Porque Porque si a un jugador Como Grondona Me acuerdo que Hubo mucha bronca Mucha queja Imagínense Que en estos tiempos A Ignacio González A Ignacio Fernández Lo veo Desatinado Poco sensible Con el resultado Y la gente Binacional Es Juliaca Pero ahí no más Pero ya colgarla Ya colgarla Después Me parece Me parece Completamente Que Lo que hace Es Lo que consigue Con esto Rimo Manco Es reafirmar Una idea Que yo tengo Acerca Del jugador Peruano Y del fútbol Peruano El fútbol Peruano Es un fútbol Sin identidad Un fútbol En donde Crece un equipo Nace un equipo Total clean Después Desaparece y no pasa nada Aparece otro equipo Juega en primera Va a la copa Desaparece y no pasa nada Entonces Los equipos Tradicionales Son los que Sobreviven En el tiempo Y Estos pocos equipos Son los que Algo de identidad Te pueden dar Pero en general Cuando Cuando aparecen Tantos equipos Que la copa Perú te da la chance De que Inventan equipos Por doquier Todos los años Y pueden llegar A primera edición Sin ir muy lejos Y a Cuadama Por ejemplo Con todo el respeto Llegan a primera Y si desaparecen No le importa Casi a nadie Entonces El fútbol No funciona así El fútbol Tiene que ver mucho Con la identidad Con la relación Entre el club Y el hincha La relación Que hace grande Un club Entonces Identidad Alianza La U Cristal Boyce Muni Cienciano Melgar Manucci Grau No sé cuánto Guancayo Que es un equipo nuevo No sé Dame nombres Melgar también Obviamente Te dije Melgar En fin Deportivo Garcilaso Torino de Talara Popular Aurich Eso es identidad Esos equipos Generan identidad Polar Jugador de segunda Habla Erick Ahora Ahora habla Lo matas al chato Pero habla tú ahora ¿De qué Polar? ¿Qué pasó? Andy Polar Yo cuando dije segunda No, no Jugador Anda mal Pero tú era tu hallado También era tu hallado Caleta Mira No, no Era tu hallado Caleta Me gustaba Polar Me gustaba Polar Me gustaba Polar Me gusta Polar Me sigue gustando Hay gente que no lo dice Pues yo sé cuáles son tus hallados Y Polar es tu hallado Ya a ver ¿Quiénes me han creado? Uno Polar es tu hallado Uno, dos Era tu hallado también ¿Cómo se llama? La rana Huerta ¿Cómo se llama el otro? Esa que es la prehistoria ¿Cómo se llama el pato Salas? ¿Cómo era el pato? Hilden Salas Hilden Salas ¿Quién va a ser el viejado? Olivares Olivares, claro Vilca 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 está bien El único aijado Que yo reconozco El único aijado Al que no le voy a soltar la mano Pase lo que pase En ninguna circunstancia Es mi aijado Vilca Mi nuevo aijado Raciel García Raciel García Guarden ese comentario Guárdalo Guárdalo Está o no está Porque Raciel García está Está un año mal Y Polar me gusta Polar me gusta Y no lo voy a negar Polar me gusta ¿Dónde estaba Arturri? No llegó nunca Está que trae la comida Está que trae la comida No, no Se fue a almorzar Está bien, está bien Hay tráfico Pero caminar no viene O qué Bueno Andy Podar No tenía con quién tocar Si Arango No pasaba la pelota Cristian Rodríguez Tío Sores Habla Pide perdón Has votado más Sumo Juan Pablo Hernández Erick Medrano Hablen de Alianza De la goleada Que se comerá hoy Espor Huancayo Fue fundado en 2007 El histórico de Huancayo Es el Espor Águila Lamentablemente ¡El Espor Águila! ¡Vámosle Espor Águila! ¡Vámosle Espor Águila! Finalísimo 2017 con el Aurich Piero Palomino De Huancán De Huancán Espor Águila de Huancán Este es toallado ¿Qué? Este reúne todas las condiciones Pero es toallado ¿Quién? Este, Piero Palomino Piero Palomino Me ha illado 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 No, pero no es me ha illado Es toallado Yo he dicho que es mi este Mi pupilo Mi pupilo Piero Palomino de la franja peruana En Huánuco Y Huancayo ¿También es toallado? Oye, pero escúchame Es fanático de... No No, no, no Él me dice Ídolo Yo me despego ¿Cómo, cómo, cómo? Yo me despego de Bartureng ¿Cómo lo escribe él? Ídolo, ¿estás ahí? No, hay nomás Hay nomás Uy, ese es fuerte No, yo lo quiero Eso no tiene que ver Una cosa con la otra No confundas No confundas No, sí me lo dice públicamente No le gustará Pero igual Yo lo quiero igual Pero no hay me haillado Ojo Upa, mil gracias a Binacional Si hablan de alianza más Tío Sores Te quemas con los hallados Oscar José Luis Todos jugaron mal Polar hasta las... José Luis Y Aldair El nuevo Ronaldo Dice acá Ah, también a... Aldair Padríguez Oscar Camacho Padríguez Binacional en la Copa Libertadores Viene a ser como un equipo De cuarta división Ya lo saló a Raciel García En la altura Compite cabeza a cabeza Pero No, llegó Llegaron Paolo, Jordán A Alianza le harán 10 goles Y le regalan un penal Erick, ya salaste a Raciel García Anderson Malvino Raciel Pecho Frío Yampol Flores Señor, no ha nombrado al coronel Bolognesi Cristian Castillo ¡Vamos el Bolognesi! ¡Vamos el rico Bolo! ¡Vamos Bolo! ¡Vamos Bolo! Lunes sale Vilca Tomando con Girly Arica Lo banco igual No, no, no Sí Sí señor Sí señor La pauta no me la hace Magali ¿Ok? Ya tranquilo No, no, ahora voy a hablar Ahora voy a hablar Llegó la brutalidad No, no, no Llegó la brutalidad No, no, no No quiero aparecer después de Magali Mi tía está viendo el programa La pauta no me dice hoy Llame, estás ahí en Magali ¿Qué has hecho, hijo? No, no, no Mi tía Ah, mi tía ¿Cómo se llama para saludarla, pe? Ah, mi tía ¿Cómo se llama para saludarla? Dime el nombre para saludarla No, no, no Dame el nombre, dame el nombre Aurora, Aurora Dame el contacto Quiero ver el contacto No, no, no Ya me hiciste perder la inspiración Ya Escúchame Yo le voy a decir una cosa a los futboleros Si te molestas porque Manco Cambia la camiseta Habiendo perdido 8-0 Eres futbolero Porque esto es fútbol ¿Ok? Pero si la pauta de tu enojo Te la hace Magali Decídete ¿Te gusta más Magali El espectáculo como Barturén O te gusta el fútbol? Decídete Es lo único que te voy a decir Si te calienta que Manco Cambia la camiseta No siendo de tu equipo Es porque eres futbolero Porque te gusta la pelota Y lo que pasa en torno a ellos Y lo entiendes Sabes que los jugadores no son santos Sabes que los jugadores salen a ganar Detestas que los jugadores no se cuiden O en todo caso que no tengan criterio Es otra cosa Pero si la pauta te la hace Magali Entonces Tú no eres futbolero Tú no eres futbolero Que te calienten cosas como la de ayer ¿Cómo no te va a calentar el perder 8-0 Y que te piden la camiseta cambiada? Obviamente que molesta hermano Eso es fútbol Esa es la pauta del fútbol Nada más quería decir eso Bueno A ver Ya bueno El tema binacional No, alianza No, ya binacional Vergüenza nacional es cierto Error brutal Olidá lo de Manco Ojalá que se pueda mejorar Ojalá que ganen de local Yo creo que binacional Apunta Luego este 8-0 Eric Porque sé mucho la diferencia de gol Apunta Apunta a la sudamericana Binacional Ganan todo el local De sudamericana Esto Yo siempre he querido Que Raymond Manco vaya a Muni Siempre Hasta ayer No lo quiero en Muni No lo quiero en Municipal No me gustaría que vaya a Municipal Eric Cosores Viendo el partido De Municipal Contra Boca Juniors En la Bombonera Ya Pierde 7-0 Municipal Entra en el segundo tiempo Manco Faltando 30 Ya El partido va 5-0 Pierde 7-0 Y le pide la camiseta No a Tevez Sino a un joven Que él admira Menor que Manco No sé A Bebelo A Bebelo El partido Reynoso Eric Cosores Mirando su televisión De 80 pulgadas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes el control remoto El televisor Gritas de acá Te paras en el balcón ¿Qué haces? Me estoy imaginando la escena ¿Qué haces? ¿Qué harías? A ver actúe A ver tú que has estudiado Para actuación también Vi tu video ahí en Canal Eni ¿Qué harías? A ver reacción A ver Tus primeras palabras Tu reacción ¿Qué harías? No, no Ahí se pudre el programa No, sí Ahí salimos en todos lados Ahí salimos en todas partes Ahí nos denuncian Ahí se sale Magal Desde el Ministerio de Educación No, no, no Toby llega a carta por todos lados Llegaría a carta Ha venido el enfermero Martúnez Ha venido el vestido enfermero Raymond Manco Es ahí nomás Así como juega Herman Supo Manco Ojalá nunca vayas a Municipal Siempre quise que vayas Siempre fuiste mi debilidad Siempre lo pensé Siempre lo sentí Ojalá un día Raymond llegue a Muni Es exclusiva La debilidad de Eric Cosores Es Raymond Manco Era, era Era Raymond Manco Era Raymond Manco Bueno Desde hoy Raymond Manco Lo que yo más En mi corazón Ojo En mi corazón No estoy hablando como periodista En mi corazón Es que nunca llegues a Municipal No te quisiera ver en Municipal En Manco Adesa Lo aguanto Sebastián Silva Si me dicen Hoy alianza va a prestar a Adesa a Muni Que venga le diría yo Oye Si, cerrado Pero si tú me dices Viene Raymond Manco Y que concentre con Vilca No importa No importa hermano No, no, no Señor Tranquilice Señor No quiero aparecer en Magal No me gusta aparecer en Magal Su trabajo lo respeto Está bien Ya, ya, ya Pero yo no quiero aparecer Yo no quiero aparecer A mí Magal No la veo Pero cuando la he visto Me parece que escapa Bueno Ha hecho su carrera Yo la respeto Nunca voy a hablar mal de ella Nada Porque no quiero aparecer en su programa No quiero aparecer Usted está diciendo cosas para aparecer Por favor señor Por favor señor Tranquilo Tranquilo señor Me dice que el pedo Que lo cuide Que lo proteja Porque si no A usted tiene que cuidarlo Bueno Tiene que frenar Cuidado señor Cuidado Por favor Pero si Vilca demostró Que es un muchacho inteligente Vilca es un crack Vilca es un jugador diferente Es un jugador diferente Yo lo escucho declarar a Vilca Y un chico inteligente Centrado Sí Ahora el trabajo De la gente de Muni El que también era diferente Y declaraba diferente Pero también le entró El virus de la brutalidad Es Manzaneda También empezó muy bien Encarador Uno contra uno Por la izquierda El mejor torneo local Con Cantolau Declaraba bacán Leía todo Tenía buena Buena conversación Y ahora Sí pues es verdad Y ahora Bueno los jugadores suben y bajan ¿No? Sí Es normal esto ¿No? Bueno hablamos un poquito de Nada más para cerrar Binacional Binacional a pesar de la goleada estrepitosa Vergonzosa La peor de la historia Ta 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 A mí no me sorprende Un equipo muy chiquitito Muy chiquitito Y que debutaba en la Copa Libertadores Sí le pido a Binacional Que sea fuerte local Nada más No me has escuchado decir Qué desastre Binacional Que River Que aquí Que allá No No he escuchado No he escuchado decir eso La clave Yo le pido fuerte local Y si eso le alcanza para la Sudamericana No yo creo que Se acabó La lucha por la Sudamericana Es con Con Liga Jan Una pregunta Sí La Liga ya le ganó a River Una pregunta Y 3-0 le ganó River con su plente Sí Jan una pregunta Sí Binacional en Sao Paulo ¿Cómo? En Sao Paulo Binacional yendo a Sao Paulo Ah no Sí Hoy te pregunto el resultado Eh Hoy te lo pregunto Aparte de los errores Yo creo que no No 8 Yo creo que 7 4 4 4 4 Bueno bueno 4 4 Bueno 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 señor Bueno señor Quiero hablar de un tema Que la gente me está preguntando Alianza Lima Alianza Lima Por la coyuntura Allí viene Alianza Alianza Racing Sí público Por la coyuntura Señores y señores Por favor Denle compartir Dale like Dale carita feliz Dale carita molesta Dale Ya llegó Barturén por cierto Y he dejado este momento Para que venga Barturén Señores ¿Tienes música de Tata Suspenso? ¿Sí o no? No hay Señores Sí hay Ya llegó también Israel Y está con su corona Ya Pero con tu boquita Ya Señoras y señores Esta tarde Se aclara Va a poner este Va a poner Brian Va a poner Brian Va a poner Brian Va a esperar un poquito a Brian Que va a poner la música Porque eso es muy importante Que tengo que decir Saludos Barturén ¿Cómo está Barturén? Hola ¿Cómo estás? Ya nos han empezado Los hinchas fanáticos Muy buenas tardes Buenas tardes Nos hicimos tarde Por mi culpa Porque tomamos el carro Vivo equivocado Por mi culpa Simplemente eso Atención Hinchas fanáticos ¿Qué pasó? Atención La brutalidad Que dice siempre Jan Rodríguez Hoy sabremos Hoy sabremos Espíritu maligno Hoy sabremos Muchachos Si Jan Rodríguez Y Cristian Barturén Se van de vuelta Exitosa Hoy lo sabremos En esta edición ¿Cuánta gente hay con él? 1078 1084 Hoy sabremos ¿Qué pasó? Ante esta coyuntura Que se ha presentado ¿Se van de vuelta Exitosa ellos? ¿Sí o no? Se miran entre ellos Se hacen los cómplices No quieren responder Se hacen los cariacontecidos Hoy sabremos La verdad señores De propia boca de ellos Este programa es Honesto Sincero Real Como Barturén siempre dice Soy demasiado sincero Este programa lo es Hoy sabremos Si Cristian Barturén Y Jan Rodríguez Se van de reza Exitosa Hoy lo sabremos Nada más lo dejo ahí Haremos alias a señor Barturén pase por favor No, no se vaya señor No se vaya No se vaya No tiene por qué dice usted No, para calmarse Compañero No se molestan ¿Cómo están? Les tiran los saludos Yo no entiendo Yo ayer te presenté Mi cargo a disposición Por el error Con Barcelona y Guayaquil No lo aceptaste Recién en la mañana Porque te quedaste dormido Me dijiste Que no aceptabas La renuncia Porque yo presenté Mi renuncia Luego el 3-0 De Flamengo Con Barcelona y Guayaquil Me sentí mal Por una desinformación Mía Mía Un error mío No un error De sensación Del partido Venga, venga, venga Un error que la FIFA Castiga A cualquier árbitro De reglamento Por no estar Bien informado Con el error De poner Como segundo En el grupo A Barcelona Porque yo pensé Que estaba el DIN Independiente del Valle Me equivoqué Señor Pero no me acepto La renuncia Pero ahora Vienen estas cosas Le voy a pedir una cosa Porque las cosas Tienen que ser como son Si Barturén Y ya se van Vendrán otros Subirán otros Pero ayer hemos firmado No, no, no Perdón Por su mejoría Su casa dejaría Y yo lo repartaría Si ustedes me dicen ¿Sabes qué? Me voy a ir Yo no me molestaría Yo creo que Eric Sabe algo Yo no me molestaría Yo creo que Aparte de lo que te dijo a ti Yo creo que Yo no me molestaría Yo creo que en la madrugada Le llegó una información a él Porque mira Ayer Pero le llegó Tranquilo Barturén No, no, no Meta cosas Que después confunda la gente Yo creo que acá Le llegó una información a él Creo que Creo que hoy Antes del programa Le llevo una información a él Nadie le ha llamado Señor Déjalo hablar acá Señor, por favor Si ustedes Tienen que marchar A otro medio importante No de 250 como este Este es una cantera, señor Este es como No sé La San Martín La Coabamba Somos un programa tipo eso, señor Entonces somos No somos como Libero Que tiene 4 millones de seguidores O Depor Que tiene No, Libero tiene 2 millones 1 millón 870 Bueno Depor que tiene 1 millón El Bocón que tiene 1 millón En fin Todos los medios de comunicación Que tienen 1 millón de seguidores Nosotros tenemos Estamos cerca de llegar a 50 mil Parece que pasó Ya, está bien De acuerdo Entonces nosotros somos un medio Muy humilde, muy pequeño, señor Y si a ustedes les llega una oferta De un medio más grande Yo les diría, chicos Vayan Alas y buen viento Así soy yo No hay indispensables O sea, no te pondrías como el PSG Que no lo dejó Neymar al Barcelona No, no podría Podría No está en Migenes Si ustedes tienen una mejor oferta Vayan, señores La pregunta para el público, señores Rápidamente es Y quedaron, por favor La pregunta es la siguiente Jan Y Barturen ¿Debería abandonar Futboleros Pre-exitosa? Sí o no Es la pregunta Que la gente diga Que la gente opine Que la gente lo opine Bueno Me llama la atención Porque ayer En la noche Hemos firmado la renovación De mi contrato Hasta 2022 Me llama la atención Tu palabra Pero la verdad Que hasta ahora A mí nadie me llama No sé si ella Estoy harto de los rumores, señor Y quiero que la gente opine La verdad que no sé Quiero que la gente opine Yo creo que tiene información Algo de tener ¿Me entiendes? ¿Qué dice la gente, señor? Y creo que quiere Quiere decidir por ti Que te vayas La gente dice Yo lo que quiere Lo que interpreto Porque no sé si me va a decirlo Lo que quiere Lo que quiere Erick González Es que tú te vayas Porque creo que es lo que interpreta Él creo que ya Dió su palabra De que vas a dejar el programa Por una mejor económica O sea, él decide por mí Claro Creo que ha pasado eso Por tu bien Creo que ni siquiera Tú quieres tu bien Creo que él más quiere tu bien Que tú Yo sé Es mi papá Es mi papá Este Ya lo he dicho Fuera de cámaras Y ¿Cómo es? Ídolo ¿Cómo estás? Ídolo ¿Cómo amaneciste? Escuchame Es cierto Es cierto Ídolo ¿Cómo amaneciste? ¿Estás loco? 50, 50 Ah, 50 y 50 Es cierto Es cierto Ya no puedo hacer nada Si la Si el pedido de la gente Hubiese sido Que se queden Yo habría hecho un esfuerzo Trabajen en los dos medios Los dos son buenos programas Ah ¿Y cómo él puede hacer eso Con América y Espin? Es el Igozor No puede ser No puede ser Es el Igozor Es ese hermano Escúchame No, no, no Perdón No seguirían de equipo chico Pues obviamente Si por lo menos se van a ir Pero este sí podría enocharse No estaría mal No me voy a molestar Lo que sí se queda en equipo chico Le recorto la mitad Avisamos La mierda Mis episodios siguen igual Baja todo Deben abandonar el programa Más va a ganar por los pisadores Que por ahí en otro lado Rodi Olivares Deben abandonar el programa Pero que se vayan a su casa Ah No No Gente envidiosa Bartolet se va con Paguchín Ahí está Dice acá Oye, está facturando bien Está ganando más que Magali Creo Sí, sí, sí Eso es cierto Osores, es verdad Saludos para Moreno No se están acá Eric No te da vergüenza Que te diga No, papá Alberto Valles te quiere Alberto Valles lo ama No, yo no quiero a Bartolet No hay meijado No hay meijado Ya lo quiero Ya llegó El BD del periodismo deportivo No, Alberto Flores acá Señores Si todos os solo quieren al chiquito Para que vuelva a la época dorada Pero el divo ni regalado Es acá Eduardo Rebe También te ama A Roberts Ese Bartu es más franelero Ese acá No, no es de Flores Que verdad Están agazapados los dos Ay, ay, ay Carlos Castro Juan Carlos Que salgan y que venga La Cortejo Me cansé Joel Renato Quispe Me cansé Ya lo vieron a Bartolet Con su sobre Manila Merodeando por exitosa No, no, no Renzo Saludos para Emanuel Villanueva El fiscal es el papá de Bartolet Con razón Los dos son muy No, muy fuerte Muy fuerte ¿Sabes qué? Me cansé Ya me cansé Muy fuerte No No, no Con razón creo Tiene razón Tiene razón Bueno señor Aquí está Haremos un poquito de alianza Vamos a volver a la seriedad Por favor Vamos a volver a la seriedad Edgar, Edgar Edgar SP Tiene razón creo Tiene razón Tiene razón Tiene razón Bueno, bueno Bueno señores Volvemos un poquito al fútbol ¿Cómo va la encuesta por favor Mi querido Kike Drone? 50 y 50 Tremendo Tremendo Está bien, yo lo acepto Yo soy muy hidalgo para los resultados Ojo Está bien, está bien Yo no soy llorón ¿Qué vamos a hacer? Solamente lloré esa vez Pero yo cuando pierdo No soy llorón Y si la gente decide Esta tarde Que ustedes queden libres Para ir a esa exitosa Yo no pondré Ninguna objeción La gente determinará Si vuelven ustedes exitosa No, no, no Sobre todo que se tiene la venia O si ustedes resisten en este equipo En este programa de 250 Pero también la decisión ya queda en Bartolén y en MIR Claro Pero bueno Si tiene la opinión del público Yo creo que eso es lo que dice la gente O sea tú Me importa mucho Si el público dice que los liberen Ya la decisión está en Bartolén y en MIR Yo no tendría nada que reclamar Claro, claro O sea tú estás diciendo Si la gente aprueba que tú los liberes Que los liberes Normal Pero si la gente dice que no los liberé Ya no No, no los liberes Pero si nos libera Tenemos la decisión De tomarla De ir o no ir O sea Es por eso Por ahí va, ¿no? Bueno, eso es verdad Compañeros ¿De qué vamos a hablar Si suspenden el fútbol? Alianza No, no, no Alianza sin público Ah bueno El fútbol profesional De verdad que estoy Es altamente probable Que no se juegue dos semanas Con 300 personas Cualquier evento público Bueno, el fútbol primero lleva a 300 personas también O sea Hay más de 10 equipos Que tranquilamente podrían jugar Con 300 personas Varios equipos ¿No? Pero Porque el campeonato de Perón Es un campeonato fantasmal ¿Ok? No, pero Alianza Cristal Yo te voy a decir ¿Cuál es mi envidia? Yo te voy a hablar de mi envidia hoy Mi envidia es el fútbol ecuatoriano La gente Ah, yo veo bastante gente Tienen 10 veces menos población que nosotros Y llevan 10 veces más público a las canchas que nosotros Es mi envidia Yo veo por Gol TV Los partidos de Ecuador Hermanos Son intensos Son buenos La gente acompaña 25.000 personas viendo Barcelona 30.000 a MLEC Viceversa Juegan otros equipos Van en 10.000 12.000 personas El LDU lleva mucha gente Le digo una cosa Los ecuatorianos Los ecuatorianos están acá Y nosotros estamos aquí El tema de hincha Esa es la verdad Y también en fútbol Bueno también Y también en fútbol Y también en la liga También no en la selección Pero en la liga sí Andrés Gusmer El ex reportor de Foxport ¿Te acuerdas? Claro El de Ecuador Andrés Gusmer va a ser presidente de Ecuador ¿De la república o de la federación? ¿O de la federación? De Ecuador Va a ser presidente de Ecuador ¿En serio? Sí, acuérdate de mí Acuérdate de mí Bueno Alianza Día contra Racing Voy a hablar ¿Te gusta el equipo o no? Voy a hablar con el corazón ¿Ya? Voy a hablar con el corazón Un ratito Disculpen Sí, vas a tener que hacer cosas Bueno Se va al baño Lo que voy a decir No es tan cerebral Ni tan lógico Es el corazón Yo creo que los golpes O te hacen más fuerte O te tumban Y hoy Alianza Tiene una bellísima ocasión Para salir a flote Bellísima ocasión Para salir a flote Para que los jóvenes se miren Para que los jóvenes digan Es hoy Muchachos, listo No nos armamos para este papelón Para este momento Vamos a ordenarnos Vamos a dejar el corazón Vamos a jugar un poquito al fútbol Porque sabemos Porque podemos De repente son más intensos Ellos corren más presión a mejor Pero hay que cuidar la pelota ¿De acuerdo? Hoy le doy mi voto de confianza Alianza Lima Como se lo dijo a un nacional ¿O sea, para ti gana Alianza? No, no, no sé No sé Pero hoy Alianza Del cilindro de Avellaneda Se tiene que ir al menos con un punto Un punto de inflexión Eso es lo que yo creo Lo dije hace una semana con un nacional La verdad que el equipo Me decepcionó Hoy le vuelvo a dar el voto de confianza a Alianza Individual No existo Yo no soy nadie Pero igual le doy el voto de confianza Hoy Alianza Se tiene que venir del cilindro de Avellaneda Con un punto Al menos Sin no ganar Sin no ganar ¿A mínimo un empate? Sí En exclusiva El señor Osorio está diciendo que Alianza empata con Racing de Avellaneda Alianza no pierde hoy Todo el mundo dice que Racing golea Alianza Lima Barturén Barturén, perdón Me planto solo, señor Hoy día Alianza En el cilindro de Avellaneda Tiene que reconstruir la historia ¿Apostamos o no? ¿Apostamos o no? ¿Usted qué dice? Señor, ¿cómo va la encuesta, señor Quique Drón? 50-50 La gente quiere que se vayan, chicos No, ya me voy yo Si la gente no quiere este problema No, pero tengo que sacar a cara por el otro 50% Que no es poco O sea, yo tengo que representar a un 50% Y el otro 50% quiere que ustedes se vayan Exitosos Y lo tengo que respetar Y lo tengo que aceptar Porque es la voz del pueblo Pero señor, ¿va a apostar usted o no? No, no, no apuesto Porque usted siempre acierta en esos resultados Que nunca uno espera Siempre acierto Ok Siempre acierto Vamos a alumbrar En los resultados que nadie espera Que él solo contra el mundo Contra el Perú Contra todo Siempre acierto Es mi liga, ¿no? Sí, siempre te liga Bueno, hoy alianza Vamos alianza hoy día Vamos alianza hoy día Vamos, vamos Vamos a recuperarse Porque afuera, sí, hoy día Podrán no gustarme el equipo Podrán haber quedado disgustados Con los llantos de Bencochea Cuando se victimizó Con el tema del campeonato Con el arbitraje Eso no me gusta y lo he dicho Si la gente les ha molestado conmigo No me importa Pero hoy alianza Vamos alianza Vamos hoy alianza Vamos que pueden Alianza 1 Racing 5 Cristian José Atención Aviso de últimos minutos A señor Jim Dame Belgana ¿Quién se encuentra? Y Bartó Ya aceptaron Dame Belgana Es acá Señor Jim Señor Jim y Bartó Ya aceptaron Y el lunes están en exitosa Pero Jim Eso al final, señor No, no, no Voy a depositar Felicitar a Racing Por la victoria Es acá Michael Barrantes 20 soles alianza Victoria Victoria? Sí, victoria de 20 soles Oye, paga 17 veces 20 soles alianza hoy día A la miércoles Vamos, vamos, vamos Alianza Lima Vamos a depositar 20 soles Alianza Lima Es el teletón Dice el canto Ni acá Como arruga Yan Dice acá Luis Torres Racing 16 Alianza 3 Alianza les falta Un jugador Salvador Deza Wagner Yura Racing no baja De 5 Oye, juega con 4 vax Alianza Alianza Y los 4 vax Son 4 buenos defensores Salazar Rodríguez Va el nombre Quijada Quijada Y se me va el nombre El Che Beltrán Beltrán Va 4 atrás Alianza va a jugar al estilo Atletico Madrid David David Alianza se va a ir con puntos Es acá de su turno 20 soles alianza hoy día Si se van ya no habrá equipo chico O seguirá Eric Medrano Gabriel Vélez siempre acierta Como cuando dijo que Perú y Guerrero iban al mundial Atención, dice acá Daniel Olivares, Jan Rodríguez Un cobarde por dejar el proyecto Fugadero 2.0 Cobarde, dice acá Daniel Olivares Gracias, cuando tu empleador Te dice si te quieres te vas Es porque no le sirves Cuando eres importante, retiene o paga más Moreno César Somos un equipo chico, señor, no podemos competir con la exitosa O yo tengo la billetera de Capuñay Está mal o qué Van por ahí, ¿eh? Racing 4 versus Alianza 0 Otto Ruiz France, no se irán Ni saca Michael Barrante, mañana no rajen de Alianza Edwin Ruel, apuesta Ya, no sea Gil, Alianza saldrá goleado Diego Carrera Osores pasa el sueldo de Barturén El chiquito para que se quede y saca Dice que dejes ir a Barturén y pague su sueldo Una opción puede ser convertir Facebook En esa cosa de abonado, ¿no? Tenemos que hablar con el chino de Tech Colaborador Tenemos que hablar con el chino Estamos investigando Tenemos que hablar con el chino de Tech Pero ahí el chino de Tech Sortea celulares, laptops, puede ser algo así Señor, vamos a sortear En equipo chico Perdón, disculpen En equipo chico Súper atentos Porque se vienen unos sorteos Laptos ¿Qué más? Irra Mira, nunca Teléfonos, camisetas originales Entradas Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? El equipo chico El acreedor de equipo chico El acreedor de Bet Gana Nos ha dicho Un poquito más para sortear un carro, hermano No, yo le digo Tú estás en serio Mira, esto nunca Sí, me dijo Dale, Erick Ni un programa de televisión Ni la tele Ni un programa de radio Ni de televisión Me dicen acá Oye, es verdad, ¿no? Me dicen acá Que ningún programa de televisión Ni de radio Va a regalar Como va a regalar Equipo chico Gracias a BetGana.com A auspiciador de Binacional De Cantolao también Y de Ayacucho Te voy a decir una cosa Voy a confesar Cuidado, ¿ah? Uno de mis tantos chimes No, pero Cuidado, ¿ah? El amigo El amigo Carlos Alvarado ¿No? Bueno, ya De Bet Gana El acreedor de Bet Gana Me dijo Erick, tengo para sortear ¿Te interesa que sortee Una bola para toda la eliminatoria? Doble Yo No, no, no Aguanta tu coche Le digo, no regales tanto Tranquilo, le dije Tranquilo Tranquilo, por favor Pues me quería regalar eso Para sortear Dije, tranquilo, por favor Carlitos Tranquilo nomás Por favor Ya una cosa más voy a contar Otro chisme A partir Creo de la otra semana No estoy seguro Pero a partir de la próxima semana O máximo O subsiguiente Llega un set nuevo Para Equipo Chico Un set nuevo, señores Para Equipo Chico Adiós La computadora de 250 La cámara web La azotea La azotea también Adiós Pues ya se va el sol también Y se van todos A transmitir Y crecerán como equipo Tienen tanto para regalar Y no pueden comprar un toldo Para que no se zancochen Sus conductores Ay, Julita Ahí saca Llava Bazán El único que Eric Yo solo quiero Mi vale Ahí sacando San Albino Señor Vote a Barturente Apuesto que el chino de Rizzo Sabe más de fútbol Que el Divo Renzo Chávez ¿Oye, ¿dónde ha sido Barturente? Allá Lo anunciaron en exitosa Diego Seá Ya pasa tú Pasa tu hija Tío Eric Hasta ahora Estás entregando El polo de cristal No Ya está entregado Ya le entregamos El que no entrega Es el de Boca Que lo tengo acá Medina Medina Creo que se llama Me dijo que iba a avisar El de Boca Las zapatillas también Ya, ya aparece tu lugar Ya aparece tu lugar Ya, ya fue Aquí vamos a realizar La apuesta De 20 soles ¿Puedes meterle pantallazo Quiero que me regalen Una bicicleta Dice por acá De repente Puede ser Uy hermano La creadora de Belgana Está un poquito Quiere regalar Un abono doble O sea Para todos los partidos De Perú de local Para que vaya Una persona con un acompañante Todos esos sorteos En equipo chico De lunes a viernes De 11 a 12 Yo he tenido que frenarlo Tal cual Sorry a la gente Abuelo sores ¿Para qué va a sortear Si siempre gana Lo mismo No, no gana Lo mismo Ese fue Franklin Sandoval Señor al menos ¿Qué fue de Ángel Lauri? Con eso se tapan la cabeza ¿Qué fue de Ángel Lauri? Nunca más lo vi Debe estar en Canadá El que siempre Se escribe Franklin Sandoval También No, Franklin también Pero ¿Dónde está Ángel Lauri? Ángel Lauri es uno De los pioneros Diego Gutiérrez Diego Gutiérrez Que ganó dos veces Y Diego Barber Diego Barber Por supuesto que sí Y hay otros tantos ¿No? ¿Ya Barturén? Barturén, ya listo Bueno Ya pasamos a la parte ¿A dónde fuiste Barturén? Fui en una urgencia ¿En una urgencia? No, no, que salió En una urgencia Tuve que ir corriendo Ya, ok, ok Bueno señores Alianza contra Racing Sí, mira Para mí es una buena noticia Que Racing juegue sin hinchada Por el tema del coronavirus Por prevención Mira, eso era también Una buena noticia Para el Nacional No, pero es que el Nacional No es Alianza Bueno, es cierto Hoy Alianza está En una nueva etapa Sabiendo que la otra semana Llega Mario Salas Sabiendo que tiene Nuevo entrenador Sabiendo que ya no estaba Engochada Con el cual no se sentían cómodos Y van a jugar Con un sistema diferente ¿No? Un 4-4-2 O por ahí alguna variante 4-4-1-1 Sí, también En el tema del volante Pero atrás un 4 Y eso de jugar Con Beltrán y Rodríguez De centrales Quijada por izquierda Y Salazar por derecha Cuatro centrales Es para que no salen No salen Tienes menos salida Que O sea, los laterales Van a llegar Pasar a mitad de la cancha No, ni eso Salazar por ahí va a pasar más Quijada no Quijada ya juega Lateral izquierda En Venezuela Igual Salazar a la derecha No son dos laterales Que hoy día debutan Como tales Y tienen en general Buena marca Aunque Salazar a mí Me parece que A mí me decepciono Espero que hoy día Vuelva por su fuero A mí no me gusta como lateral Yo lo prefiero como central Cuando jugaba en Muni Salazar Era un avión Un avión Este ¿Cómo se llama esto? ¿La velación? ¿Soría? ¿Cómo es? Cuando rompe la velación Cuatro match ¿Cómo es? Cuatro match No Ah, ya me olvidé Bueno, ya Era rapidísimo Salazar En Muni Y en Alianza Le costó todo el triple Yo espero que hoy Para Salazar Es un nuevo comienzo Es que, a ver Hablando de eso Artur Dime, dime Con todo respeto Para Cristala Con todo respeto Una cosa es dirigir Cristal Y otra cosa es dirigir Alianza No, claro Por el tema de historia Por el tema de historia Sala fue a Colo Colo Que es como decir Alianza En Chile Y no le fue bien Es otro vestuario Es otra presión Te miran más ojos Te presionan más Te incomodan más Te exponen más Todo pesa Todo pesa el doble Todo cuesta el doble Mira este programa hermano Acá todos hablamos de Alianza No más No, pero es cierto O sea Mira este programa No más Una cosa es Cristal Con todo respeto Que es un equipo grande El tercero grande Y otra cosa es Alianza Hay una diferencia importante Mira Y yo estuve conversando De la presión Yo tengo mi fuentón en Alianza Que me cuenta el tema De pasar en varios horas Todo Ya Pero yo también Ayer o hoy día Estoy hablando con Algún colega chileno Para un poco conocer más A Mario Salas Y me dice Es un entrenador con carácter Pero no es de exponerlo En la prensa Por ejemplo A un jugador Cuando le llama la atención No, tiene muchos códigos Pero ahora Lo que coincidimos con Michelle Es que por ejemplo Está bien Lo que tú quieras con Salas La hizo bien todo Pero tenía En el equipo A dos jugadores Que llegaron a 70 goles Los dos Sí pues Claro Con los dos llegaron O sea A ver yo pregunto ¿Cómo está la encuesta Que quedaron? Discúlpame ¿Cómo está la encuesta? 50-50 O ya la gente Ya se decantó por exitosa 50-50 Sí Bueno Para terminar el tema Que estamos hablando Siga votando Siga votando muchachos Te digo una cosa Lo que ha dicho Jan Lo voy a asociar a otra cosa La gente de Alianza Ojo que lo voy a decir La gente de Alianza Tiene en el subconsciente Que Mario Salas Va a hacer jugar Alianza Como en Cristal Y va a hacer tantos goles Y va a ser una aplanadora ¿Tú crees eso? No No hay goleador en Alianza Yo creo que para eso Tendrían que Tendrían que cambiar Algunos jugadores en Alianza Se acabó Lo último Se suspende El inicio de las eliminatorias Con Mebol Por favor La Copa América Se suspendió Se suspendió Allá hay comunicado y todo La Copa América Gracias Puedo postear Pero ponle la No ahí está Renzo Seguramente está ahí La Copa América La Copa América También ojalá Pásame el comunicado Busca el comunicado Señor Usted viene a Paraguay Señor Iba a ir Pero esas cosas pasan No pero el pasaje Se puede congelar ¿Sabes no? Sí, sí Aquí va a Angella Para que lo congeles Pero la Copa América Se congela hasta el otro partido Pero en la Copa América No se sabe Él está ¿Ah? Pero lo como suspendería No, no, todavía no oficial Para Barturén va a trabajar el doble Va a vender Va a vender su ropa también Todo para ir a Colombia Ya tengo un pre-oficio La gran frustración de su vida de Barturén Es que no vaya a la Copa América Que se va a hacer en Colombia ¿Y quién sea Colombia? ¿Por Maluma? ¿O por el fútbol? No, no Por ninguno de los dos Por ninguno de los dos Por el fútbol, claro No, mira Lo que pasa ¿Por qué ya? ¿Por qué? Pues quiere ir a las escenografías Donde se grabaron Las series de Narcos Patrón del Mal A las fincas La gente sabe ¿Antes que el Atanasio Girardón? No, no, no Yo voy al extranjero Me voy a tomar foto Con todos los estadios Hermano, todititos Yo te cuento Lo que pasa es que Lo puse en mi Twitter Hace mucho tiempo Yo, el sueño de mi vida El lugar que yo creo Que va a ser como Que yo había vivido tiempo ahí El lugar de mi vida El lugar en el mundo No, el lugar en el mundo Para mí es Medellín O sea, es lo que yo quiero ¿Por qué? Yo no me quiero morir Sin conocer Medellín Mira, yo tengo una cosa Es por un tema A mí me impactó La belleza de la mujer De Medellín No, lo digo solamente por eso No, para mí me impactó Te estoy contando Cuando me tocó Cuando me tocó ir a Medellín Yo estaba así No me imagino Muy, muy hermosa Sí, seguramente Son hermosas Muy, muy hermosa ¿Sabes qué pasa? Que yo crecí Después conocí Ucrania Y le competían Sí Y en Rusia también le competían Muy, muy hermosa ¿Sabes qué pasa? Con todo respeto No me descontextualicen después Es que esto Se van a descontextualizar Bueno, bueno Bueno, mala leche está siempre Pero yo cuando fui a Medellín Me quedé impactado De la belleza de las mujeres colombianas Lo que pasa es que yo Yo he crecido Y he consumido mucha Televisión colombiana Mexicana Y me hice un fan enamorado De la serie de narcos O sea, no te importa la Copa América No, sí Es una excusa No, no, no Para que la gente entienda Lo que dijo Jan O sea, yo he crecido Enamorado De mucha televisión mexicana Y colombiana He consumido mucho eso Por Kale Por YouTube Entonces yo soy un fan Enamorado de las películas De narcos, por ejemplo Ok, ok Y también he tenido He crecido mucho viendo Averiguando del Nacional de Medellín Porque tenía amistades allá Acá pregunta si vas a ir Para operarte allá Porque hay mucha operación Dicen Yo voy a ir feliz A la Copa América Si se da Feliz a cubrir Lo que haga Perú En Medellín, ¿no? Está Percy Scate García Que pregunta ¿Dónde está Jim? Está almorzando Bueno, ahí está Jim Ahí está No ha almorzado Déjelo No ha almorzado Déjalo, hermano Pero volviendo al tema de Alianza No, lo que yo quería comentarte Es lo de Mario Salas Lo de Mario Salas Era de que Yo pregunté a colegas chilenos Y los dos me decían lo mismo Mario Salas es un técnico Que no va a matar al jugador Delante de cámaras Delante de la prensa Pero tiene un mal Manejo de vestuario Tiene un pésimo Manejo de vestuario Pésimo, pésimo, pésimo ¿Quién es este? ¿Mario Salas? Sí, en Colo-Colo En Colo-Colo Se fue Porque le hicieron la camita Y bien hecha Me dijeron Me dijeron Le hicieron el camarote Cuando a un técnico Le hacen la camita Es culpa del técnico Lo dicen varios técnicos Recontra ganadores No lo sé Yo no estoy en Chile Para hablar del tema Es acá Cártela con Mebol Secretario General De la Asociación de Miembros Es acá Estimados señores Por medio de la presente Me dirijo a ustedes Y por su intermedio A los clubes afiliados Que participan De la Conmebol Libertadores 2020 Para informar Lo siguiente Conmebol Comprometida Con la prevención Del coronavirus Ante el riesgo De expansión Del mismo Y en salvaguarda De los jugadores Cuerpo técnico Delegados Árbitros dirigentes Prensa E hinchas Ha tomado la decisión De suspender Los encuentros De la Conmebol Libertadores 2020 De la semana 15 Al 20 Bueno Del 15 al 21 De marzo 2020 Ya En las próximas semanas Se estarán remitiendo Los ajustes Al calendario De la Conmebol Libertadores A ver Este es el otro de FIFA Este es de acá La FIFA A ver Atención Como seguimiento Y tras una evaluación Interna De la situación La FIFA Ha decidido Posponer Los partidos De las eliminatorias Para la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 Previstos Para la próxima Es acá Ventana De partidos Del 23 Al 31 De marzo Al corriente Es decir Mañana No sale La convocatoria De Gareca Entonces No tendría sentido No Tiene razón No tendría sentido Ya hay suspensión Entonces oficial No hay partido Eliminatoria No hay Paraguay No hay Brasil Zambrano lesionado Yotun también De alguna u otra manera Se ven beneficiados De esto Farfán también Aunque claro Cuando se reprograme Este Vamos a ver Si los jugadores Están todos bien Todavía no hay fecha De reprogramación De repente Para ese partido Paolo está mal Pero no hay fecha De reprogramación Para esos partidos No, no hay todavía Otra cosa Hay algo que al campeonato Perú no le puede servir Ahora que se va a suspender Yo creo que se va a suspender El campeonato local Se va a suspender Si la FIFA Está suspendiendo Y la federación Va a pies juntillas Este En Argentina Puertas cerradas ¿Verdad? Paraguay también En Perú los clubes No creo que vayan a jugar Puertas cerradas Yo creo que van a suspender Y si se suspende Hay algo que de alguna manera Te ayuda Es que hay muchos miércoles libres Como ahora el calendario Se hace Pasaron de Jugar muchos miércoles A pasar conmigo un miércoles Sí, claro Bueno, ahora hay miércoles disponibles Y creo que eso De alguna manera Va a poder ser un salvavidas Para cuando se suspenda Pero escúchame Eso va a pasar Bueno, vamos a salir A esa rápida Pero lo mejor No quiero sonar Mala onda Pero esto que está pasando A Alianza Con Mario Gonzalez Le cae a perilla Porque va a poder Trabajar con el equipo Más tiempo Prepararse más Lo que decía Lo que leía a Jan Es que la próxima semana No hay libertadores Es decir Alianza no va a jugar De local Con el equipo venezolano Tiene más tiempo Es como una Es como una pretemporada Lo que pueden ser Lo que yo quiero decir De Mario Gonzalez Simplemente es Yo creo que A mí me cae muy bien Para empezar Para empezar Si llega por González Posada Hay que decirle claro Ahí está Ahora felicita El Fondo Blanque Azul Entonces Porque ellos han Él ha tenido mucho Pero no No, el Fondo no González Posada Lo trae Si llega por Marulanda Lo felicito Marulanda lo trae Junto con González Posada Si llega por González Posada No ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tiene que tomar la decisión En Marulanda Dicen que el que ha peleado Por eso Claro, por eso es mío Ha peleado González Posada Bueno González Posada Es parte de los que Han iniciado este mal Arranque de Alianza Lima Y lo que tiene que hacer En Marulanda Es que Marulanda Sea el que dirija el club Deportivamente Él tomar la decisión Él Hacerse cargo De lo que viene Mario Salas Es un buen técnico Yo creo que sí Le fue muy bien En el fútbol Pero no Indiscutiblemente Pero ¿Por qué le fue muy bien? Porque agarró un cristal Que estaba Pero en su vida Que tenía buenos jugadores En buen momento Entre López Y tenía goleador Tenía la por del campeonato Tenía mucho Muchas figuras Entre López Costa Y Herrera 70 goles Ok ¿En Alianza hay eso? No No hay gol Entonces yo creo que de Alianza A ver Mal no creo que le vaya Mira Pero si tú piensas Yo, por lo menos yo Yo no creo que le vaya como el cristal Para empezar Yo no creo Para empezar No sé si en el tiempo Porque el día de pasas Así se caen a Costa y a Herrera ¿Te acuerdas que lo borró? O sea, todo en su tiempo Y espacio ¿Te acuerdas que lo borró a Herrera Haciendo el goleador? Claro, claro Lo borró Tiene el reto de armar Un equipo Competitivo Pero repetir lo de cristal Con Salas Es muy difícil Por no decir imposible Para el clausura Tiene que acertar un 9 Goleador Tiene que contratar Salas Durante el partido O no Haciendo la cosa correctamente Fue en la cancha Porque yo me acuerdo Que la pizarra Cuando llegó a Salas La pizarra decía El 11 de cristal Integridad Solidaridad Todo eso hacía Puntualidad Limpieza Todo hacía Orden Todo Ese era el 11 Y él se fija mucho Lo que el jugador Hace fuera de la cancha Yo sé que a ti no te importa mucho Pero a él sí le importa O sea tú ves Ese cristal Los chicos Iban a la misa No, no, no ¿Eso es lo que tú crees? No, no, no Pero Pero se cuidaba más De lo que se cuidaba Claro, el tema es que Salían a hacerlo No, o se cuidaban más Ahora En Alianza siempre hay Mucha más exposición Ah, ya Ese es el precio Incluso en la U Ese es el precio De jugar Eco En Primera División En Alianza Si no te gusta Retírate pues hermano Hay un tema Si no te gusta Retírate pues Hay un tema Deja el fútbol hermano Porque el fútbol es así Duela quien le duela Es así el fútbol Eso te cobra el fútbol Eso te cobra Si no te gusta 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 No te gusta